¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Silma Yvette y el día de hoy les tengo un haul y office de la tienda Shewin, así que quédense a verlo. ¡Hola! Aunque sí me veo más cachetona, este peinado y todo eso, pues no importa, tenía ganas de ondularme el cabello porque como desde que lo traigo corto casi no lo ondulo porque pues genera ese volumen en mis cachetes. Pero bueno, esa es otra historia, vamos a iniciar con el haul y la primera es esta chamarra. También les voy a estar dejando cómo se miraba en la página. Y como les digo, esta página tiene una súper, súper calidad, es buenísima, se las recomiendo bastante. Me encanta, de verdad, cada que me llega algo de esta tienda es como de ¡Wow! Por la calidad de telas y todo. Y pedí esta chamarra, se miraba súper bonita ahí en la imagen, así en color rosita, me parece que de otros colores. Es acolchada, pero no una cosa exagerada, ya saben que a mí no me gusta mucho el acolchado, entonces cuando vi esta, dije es perfecta para mí, porque aparte tiene como borreguito, como pelitos más bien adentro. Una cosa súper suavecita, súper, súper calientita, pero tampoco ha sido una cosa exagerada, entonces me encantó esta chamarra y pues váyanme dejando en los comentarios qué calificación le dan. Me estoy dando cuenta que en este haul pedí muchas cosas rosadas, no sé por qué. Ya saben que es un color que me gusta, pero no utilizo tanto, sobre todo en colores bajos. ¡Y vean esto! ¡Qué hermoso! De hecho les grabé hace tiempo un video con él y todas lo amaron y me decían, ¿de dónde es? Pues es de Shewitt. ¡Vean! Es tipo franela o digo tipo porque es más gruesa, o sea no es de esa tela franelita que luego encontramos en Modatelas y todas esas de las telas que venden. No, esta se siente de excelente calidad, se siente gruesa, es un maxi, ya saben que me encantan los maxis. El color es hermoso, este tipo de prendas me encantan para usarlos pues de sobreprenda, hace que a lo mejor me gusta traer crop tops. Y me pongo esta encima y ya la hice, trae bolsas en frente y también aquí, déjenme, aquí a los lados también trae bolsa. Está súper, este es el que más les recomiendo. Creo que esta fue mi prenda favorita de este haul. Déjenme en los comentarios qué calificación le das al segundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Como les digo en esta ocasión me volví loca por el color rosa, pero en distintas gamas de color, en distintas tonalidades. Este también es rosita, pero si fijan es un color diferente, o sea es un color rosa, pero no tan bajito como la chamarra, ni tan intenso como la de cuadros. Y esta, yo ya había pedido una en esta tienda, pero era color negro, no sé si lo recuerden, pero ahora pedí este y ¡wow! Es igual de hermoso, pero ahora en otro color. Me encanta este tipo de cardigans, sí. ¡Mean! Es hermoso ese peluchito de esta tendencia de Teddy. Súper, súper bonito. De las mangas es así. Trae su gorro. Es súper calientito. Esto lo está usando bastante, porque aquí en la Ciudad de México ha hecho mucho frío. Y ya en las tardes como que sale un poquito el sol. Y en la noche otra vez hace frío. Pues este me lo pongo en las mañanas. Es súper abrigador. Me encanta. Este le doy muchos, muchos puntos, muchas estrellas. 100 de 10 o como quieran llamarla. Pero ustedes también vayanme dejando la calificación que le dan. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos con otra de cuadros, como ven. Pero ahora de este color chocolate, color cafecito. Que en la cámara se puede ver un poco rojo. Sí se ve como naranja, rojo. Pero no, chicas. Es café. No sé por qué se ve de esa forma. Pero vean. También se siente como tipo franela. Pero esta no es franela como la rosita. Es otra tela. Pero también es muy buena. Esta es más delgada que la anterior. Esta también me gustó mucho. Este sí de plano no es como tal como para el frío. Sino que este te sirve como... Pues en las tardes. Porque de hecho este me llevé a Six Flags. Ya les hice un vlog sobre eso. De hecho estoy amando hacer vlogs. Aquí se los voy a estar dejando arriba de la lista de la producción. Para que pues conozcan un poquito de mí. Me conozcan un poco más. Y también les doy tips de cómo tomar fotos para Instagram. Y muchas cosas más. Y en ese video me fui a Six Flags. Y me puse este. Y me encantó porque lo combiné con unos legend y unas botitas cómodas. Vean. Aquí trae también sus bolsas. Me encanta. Este es Maxi. Y como les digo. Como esas tardes que refresca está súper. Pero este sí no es abrigador como el rosita. Este es un poco más delgado. Y pues me gustó bastante. ¿Qué opinan ustedes? También pedí sweaters. Y uno de ellos fue este encebrado. Saben que es un estampado que me encanta. Pero no había visto que hubiera así en otro color. Me gustó mucho que tiene esto descubierto. Tiene su cuello. Es de lado. Entonces ya le da ese toque diferente a tu suéter. Y la manga es así. Es muy bonita. De abajo es así. Me encantó este. De hecho porque no les he estado diciendo las tallas. Pero ya saben que ahí les pongo toda la información. Casi todo lo pedí M. Creo que todo lo pedí M en esta ocasión. Porque en esta página tienen las tallas tal cual en México. O tal cual en Estados Unidos. Entonces las marcas. Perdón. Las tallas vienen muy bien. Siempre pido M en esta tienda. Y pues también que les puedo decir de la calidad de este suéter. Este es más como tipo blusa suéter. Porque siento que este pues si te pones una blusa abajo. Como que no se vería bonito. Porque aquí trae este detalle. Pero me encantó también. Y deja en comentarios qué calificación le das a este suéter encebrado. Do it again, do it again, do it again, do it again. Do it again and we won't end up as friends. Do it again, do it again, do it again. I trusted you once but I won't. I won't do that again. Y por último ordené este chaleco. Este suéter sin mangas. Precioso. Vean esa textura que tiene. Tiene una súper calidad. Y me encanta porque atrás tiene otro tipo de textura. Es así como en cuadritos. Déjenme le bajo la luz. Ahí está. Ya bajé la luz y me paré para enseñarles. Porque de verdad vale la pena que vean estas texturas. Vean qué bonito está. Aquí es como les digo que tiene como cuadritos. Y vean de atrás. Tiene muchos cuadritos. Súper, súper hermoso. Este llega a la altura de la cadera. Tiene excelente calidad. Lo elegí en color beige. Pero tienen en distintos colores. Y pues a este también le damos 100 de 10. ¿Qué opinan ustedes? Y pues vamos a ver qué tal se ve puesto. Y estas son todas las prendas que elegí en esta ocasión. Déjame en comentarios cuál fue tu favorita. Y también déjame en comentario la calificación que le diste a cada prenda. Yo les doy un 10 a todas. Todas me encantaron. Todas están hermosas. Y pues espero que les haya gustado los outfits que hice para ustedes. Traté de hacérselos pues más de la temporada. Con botas, botines y todo eso. Y que les iba a decir. No olviden seguirme en mis redes sociales. Me encuentran como su me ve. Les mando muchos besos. Muchos abrazos. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Y si llegaste hasta aquí vas a ver contenido exclusivo. Y es mi pants. Porque hace mucho frío ahorita. Es como medianoche aquí en la Ciudad de México. Entonces me puse este suéter y mi pants. Súper cómodo. Calcetines. Y ahora sí. Bye. Bye. Adiós. Adiós.